saludos, que tal mi gente, vengan dentro de youtube, tu canal, suscríbete, dale like mala noticia para el mundo de la WWE, antes conocida como la WWF, uno de sus más legendarios luchadores Scott Hall de 63 años, mejor conocido como Razer Ramon, vealo ahí con su movimiento para terminar con los luchadores el filo de la navaja, el coge ahí, se encaramaba, los luchadores ahí, arriba de su cabeza y le metió un estrellón durísimo bueno, sufrió tres ataques al corazón, lo tienen en una máquina conectado y más tarde en el día de hoy lunes será desconectado, luego de que su familia se reúna y lo vean por última vez así que para más información sobre este legendario luchador, suscríbete a nuestro canal alterno, el papá de esta vaina bien adentro, te dejo el link aquí abajo para que te suscribas y vea esta noticia y más noticias en nuestro canal alterno, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso fue todo por la entrega de hoy del papá de esta vaina bien adentro espero que te haya gustado el video suscríbete, dale like y recuerda que bien adentro es el papá de esta vaina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!